Esta es mi gente, puro noreste A mí de chavalos me enseñaron a calar a los cuentes Y ahorita ya soy un delincuente Esta es mi gente, puro noreste A mí de chavalos me enseñaron a calar a los cuentes Y ahorita ya soy un delincuente Puro cartel noreste, siempre ando junto a mi gente La 35 pendiente, mis demonios por enfrente El chilazo siempre consciente, a lo mejor vamos con suerte No quiero ver a la muerte por la ventana, mi cuento Pinche barril mamalón, yo estoy puesto pa'l topón Tire la orden patrón, la 35 lista pa' la acción Ya sea néctar o fuera al 100 para la misión Es que de chavalos el chile esta fue mi pasión Un R en mi casco me para peto, tiro y en corto Yo si los aplaco al verga, su al chile va en seco Sobre el pavimento fresco de la mente yo estoy loco No necesito ni siquiera andar bien, coco Aquí si nos topamos, en corto bala tiramos Nosotros nunca jugamos, el terreno no cedemos Y hasta el chile ya tenemos, son varios enfrentamientos de huevos Bien adiestrados, como marinos uniformados A los guachos emboscamos, estatales correteamos Un 70 reventamos, ya son varios blindados que yo he dejado parqueados Cada que acciono a mis armas me llevo un par de almas También tenemos granadas, no andamos ni con mamadas Ellos se mueven hermanadas, pero nosotros tenemos un par de lanzapapas Pendiente todos los estacas, tírenme por línea baja que aquí andamos laburando Esta es mi gente, puro noreste A mi de chavalos me enseñaron a jalarle a los cuentes Y ahorita ya soy un delincuente Esta es mi gente, puro noreste A mi de chavalos me enseñaron a jalarle a los cuentes Y ahorita ya soy un delincuente La guardia nacional, nos quería parar Pero en corto a mi apa, los hizo volar De repente entró topón, nos volvimos a dar Nos querían chingar, pero con sus tácticas patosas Siempre van a mamar, sé que hay diestra militar Igual de la semana, lo mejor sé que un día por ahí voy a quedar Mi apachamuco fue el que a mí me vino a enseñar Que no hay que temer porque donde debes, ahí vas a quedar Cuidando a mi apa, no me lo van a enojar Una guerra les va a dar y no lo podrán parar Porque no les va a gustar, ni con el cambio de presidente lo podrán ocultar Porque no cuentan la verdad cuando se van a enfrentar También nosotros elementos pudimos tumbar Para eso es la diestra la que nos mandan a dar También para sobrevivir, medalla del cartel Para el que logre regresar y volverse a artillar Para salir a patrullar Y ahí quedó, una versión más del chiricuazo Saludos pa' su mando chamuco Pa' la 35 alfa, la verdadera tropa del infierno Y ahí andan al puro gargazo Venía el museo y el polar, no hay dos, no hay falla